¡Hola! ¿Cómo les va? Yo soy Xavi, qué bueno que están aquí conmigo visitándome, que se quieren enterar de qué fue lo que compré en Soriana. Vamos a comenzar. Platanitos, plátano tabasco. Los plátanos me costaron $18 pesos. Frijoles de lata, a mí me gusta comprar estos frijoles porque son muy fáciles de hacer, solo se calientan y ya. No tiene nada de producto animal. Los ingredientes son agua, frijol bayo, cebolla, sazonador, aceite vegetal, sal yodada y chile. Entonces, pues ahí cuando no tenga muchas ganas de cocinar, rápidamente caliento mis frijolitos. Me costaron $11 pesos con $45 centavos. Lechuga mini romana, esta me costó $34 pesos con $0.80 centavos. Harina integral, $14 pesos con $0.90 centavos. Hice el consumo de fibra, mejora nuestra digestión. Champiñones tipo cremini, estos están enteros, me costaron cerca de $20 pesos y los quiero para una receta. Sal con cebolla, $19 pesos. Almendra rebanada. Líquido de almendras. Esta me costó, bueno, cada una $37 pesos con $0.50 centavos. La vez pasada compré líquidos de amaranto, pero está agotado, o sea que fue un éxito. Este líquido planchado fácil de marca, pues no sé, esta marca nunca la había comprado. Casi $40 pesos, ahí pueden ver el precio. Voy a ver qué tal. Pero mi preferido, mi preferido, el que he comprado por muchos, 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 muchos años, y no es que desde hace 20 años que lo uso, es para ser exacta, el planchitex. Este plancha de maravilla. Siempre lo busco porque no me puede faltar cuando tenga que planchar mi ropa. Este costó $51 pesos, un poquito caro, pero pues vale la pena. Estas peinetitas, o no sé cómo le llamen ustedes, me costaron $29 pesos. Me cae mucho el cabello, entonces ya me está quedando poquito cabello, y compré estas de tamaño mini, dos piezas, peinetas, o no sé cómo le llamen. No trae el nombre, qué raro. Posa tu cabeza, salgo el planeta. Este producto está hecho 100% de plástico reciclado. Así que cuando ustedes tiran algo de plástico a la basura, quiere decir que está reciclado y pues mucho mejor. Este aderezo sabor guacamole, que está muy de moda, cada rato lo pasan en la tele, el comercial. Entonces dije, voy a probar a ver qué tal. Pero bueno, sabe como al aderezo que tiene para ensalada, es el mismo sabor. No cambia, no sabe a guacamole, pero está bien, a mí me gustó. $29 pesos, está caro para hacer una mayonesa. Rastrillos, marca desconocida, $24 pesos con $50. Frijolitos, frijoles, vallos, refritos, sin conservadores. Me costaron $13.50. Y este no trae ingredientes de origen animal. Agua, frijol, vallo, aceite vegetal, sal yodada y especias. Contiene trazas de soya, pero no importa, yo sí como soya. Mayonesa con guacamole, mayonesa con guacamole. De esta marca ya se las había mostrado. Compré un empanizador, ahora compré harina para hot cakes de arroz, amaranto y garbanzo, $55 pesos. Y esta otra que es harina preparada para tortillas, hecha a base de amaranto, quinoa y maíz. Me re que te encantó. $55 pesos también. En total fueron $110 pesos. Entonces son como tortillas de maíz. Porque tiene harina de maíz. Ok. Solamente hay que agregar agua, agua tibia. Sopa de codito que ya no tenía, $7 pesos. Hummus con chipotle, $52 pesos con $0.50. Elotes, dos elotitos, a mí me gusta desgranarlos y congelarlos, $28 pesos. Cotonetes, $12 pesos. Garbanzos, $16 pesos. Una pasta de dientes para mi trabajo. De esas de viaje, $16 pesos. Y este desodorante que es nuevo para mí. Bueno, lo encontré en los desodorantes para hombres, pero en un comentario en YouTube vi que este desodorante es bueno. Espero que me dé buenos resultados. Este me costó $48 pesos. Y pues me imagino que no va a tener olor. Me imagino. No sé. Vamos a ver. Sí, sí huele. Huele a desodorante de hombre, pero no me importa. Yo me lo voy a poner. Este aderezo para ensaladas, mango chamoy. Ya había comprado uno anteriormente de arándanos y chamoy también. Pero lo que me encantó es que trae este aditamento pues para vaciarle a las ensaladas. Me costó $59 pesos. Y este desinfectante natural para frutas y verduras nunca lo había visto. Apenas me llamó la atención. $54 pesos porque está hecho a base de... Tiene extractos de semillas cítricas. Eso es lo que me encantó. Pues me imagino que ha de ser semilla de toronja, de limón, de... ¿Qué más? De toronja, de naranja y de limón. Espero que así sea. Pero bueno, no especifica. Dice que es 100% natural. No necesita enjuagarse. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, este paño de microfibra. Me encanta. Me encanta para limpiar las mesas. $19 pesos. Compré estos totopos que me imagino que son horneados. Pero están muy duros para mis dientecitos. Me encantó porque contiene linaza. Y la linaza pues es fibra. Dos naranjas porque les voy a hacer una receta súper súper deliciosa en mi primer canal. Si todavía no lo conoces te voy a dejar el enlace aquí abajo para que vayas, me visites. Y si te gustan las recetas te suscribas. El canal se llama Cocina con Sabi. Brócoli, repollo o col, un pepino, un aguacate verde porque no están muy buenos. Todo el mundo quiere aguacate. Esa es la realidad. Todos quieren aguacate. Siempre se me confunde el brócoli con la coliflor. Pero esta es coliflor. Manojo de cilantro, vean nada más qué verdura. Dos chiles habaneros porque también van incluidos en las recetas que ya les comenté. Por último, tres zanahoritas. Y están al dos por uno esta soya que a mí me encanta. Ya les he hecho recetas. Se las voy a dejar si encuentro el enlace. Y si no vayan a mi primer canal Cocina con Sabi para que vean las recetas con esta soya que se llama de la marca Soy Amigo. Con esta soya. Ahí están viendo ustedes la marca. Esta es sabor chorizo. Que me encanta. Y esta es al pastor. Bueno, bueno. ¿Qué les puedo decir de esta soya? Me encanta, me encanta. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver, por comentar, por compartir este video para que más gente lo vea. Y se suscriba a mi canal. Informo para ustedes. Sabi TV. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau.